Durante los días 18, 19 y 20 de marzo, los precios oficiales que ha establecido la Comisión Reguladora de Energía para vender los litros del combustible serán los siguientes. En Colón, Cadereyta, Tequisquiapan, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río, Pedro Escobedo, Querétaro y Ezequiel Montes, la gasolina de menor octanaje valdrá 15 pesos con 91 centavos, el litro de Premium 17 pesos con 66 centavos y el diésel 16 pesos con 94 centavos. Mientras que en Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Peñamiller, Amealco de Bonfil, San Joaquín y Tolimán, el litro de gasolina Magna se hallará en 16 pesos con 28 centavos, el litro de combustible de mayor octanaje en 18 pesos con 4 centavos y el diésel a 17 pesos con 35 centavos. Finalmente, en Landa de Matamoros, sitio en donde se oferta el combustible al menor precio en el estado, el litro de gasolina comúnmente llamada verde valdrá 15 pesos con 54 centavos, el litro de gasolina conocida como roja valdrá 17 pesos con 32 centavos y el diésel 16 pesos con 60 centavos. Diariamente, la Comisión Reguladora de Energía proveerá los precios de las gasolinas Magna y Premium y del diésel a través de su sitio oficial. Usted puede consultar los precios del combustible en www.gob.mx-cre o puede bajar la aplicación en su dispositivo móvil.